¿Sabes a quién está dedicado el video de hoy? ¿A quién? A todos los fanáticos de los cuentos de terror. ¿Vos sos fanática de los cuentos de terror? Sí, lo fui... Bueno, los cuentos sí, pero las películas y eso es como que me quedé medio traumada. A mí me gustan los cuentos de terror, no me gustan las películas. No miro películas de terror. No había ninguna película de terror. Pero si vos sos fanática de los cuentos de terror, ponle me gusta. Llegó el jueves random. Llegó el jueves random, nos queríamos reír, trajimos humor, algo que nos recomendaron. Así que, sin dar más vueltas, ¡vámonos! ¡Acelerado! ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo estamos? ¡Ay, me rompí el codo! ¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva materacción. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Ay! ¡Qué feo que es, eh! Como te hacen el nervio. Sí, te pegó en el nervio. ¡Ah! Bueno, ya empezamos riéndonos. Acá estamos para traer a Germán Medina, comediante uruguayo que nos dejaron en los comentarios. ¿Lo conoces? No. A mí me atrajo el tema de que, por lo visto, en este monólogo que hace, habla sobre parejas. Y nosotros que somos pareja, dijimos, ¡vamos! A ver, apuesten, ¿hace cuántos años estamos? ¿Hace cuántos años estamos juntos? Pónganlo en comentarios, me gusta. Estamos esperando una baby. Pero, cuenten, ¿hace cuánto estamos juntos? Y, vamos a ver el primero de tres, que se llama Comienzo del Noviazgo. El otro es Convivencia, el otro es Casamientos. Así que, vamos a ver. De estar bueno. De estar divertido. Seguro. A mí me gusta cuando hablan de parejas. Vamos, vamos a reírnos un rato. Vamos a reírnos. Uruguayo. No olvides uruguayo. Es la primera vez que reaccionamos a Uruguay. Es la primera vez. Así que, vamos a ver qué tal. ¿Lista? Vamos. Germán Medina presenta... Me encanta. O sea, con pochoclos. Sí. Comienzo del Noviazgo. Vamos a ir. Peronitas, pochoclos, por otro. Hola. Enredados. 2015. Se ríen. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Una joda bárbara, eh. ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. Gracias a Dios, estamos viendo enredados, eh. No, dice que se ríe pila la gente. No, hombre, recomendó a mi hermana, dice que está buena. Estoy acá con mi señora, gracias a Dios, te la presento. Hace 28 años que somos pareja, eh. Estamos acá. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bienvenido, bienvenido. ¿Hay salientes acá? Minga, van a levantar la mano, ¿no? Viste que está como, no, 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 no. No, 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 que no nos vea, 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 suéltame, suéltame, suéltame. Yo dije, claro. Hay gente, no me voy a meter con sus vidas. O sí, no lo sé. O sí. Hay gente que está saliendo hace poquito. Vamos arriba, vamos arriba, vamos a hacer lo participativo. Me gusta. Y él levanta y dice. Feliz. Sí. Está tan feliz que tiene bracket, boludo, o sea, ¿entendés? Si estará feliz con esa relación, felicidades, gente. Mirá los que están casados hace tiempo, tienen los dientes todos podridos, mirá. Viste que hay algunos que dicen, ay, porque viste que no sabés si te reírte, tenés que ver si tu mujer se ríe, ¿viste? O viceversa, tenés que ver si tu pareja se ríe. Si no, es como, no, no estaba tan bueno lo que dijo este, ¿eh? Qué lindo, se alienta. Sí, no, por lo menos a nosotros no nos pasa. No. No, pero bueno, ya con los años capaz que nos empieza a pasar, yo creo que no me va a pasar. No, yo me voy a reír de lo que tenés la gana de reír. Yo también. Shory. Shory, ¿verdo? Este es lado A de la vida vamos a nombrar, ¿sí? Lado A de la vida, gente. Yo les voy a pedir que miren lado B de la vida, mirá. No lleguen ahí. No lleguen. Lado A, lado B de la vida. Vamos a la razón. Lado A de la vida es esta felicidad enorme, esta cosa de, además, de contacto todo el tiempo, están sentaditos una al lado del otro. Acá la pareja también está así, ¿viste? Una al lado del otro, porque llegan a los lugares, el lado A de la vida, llegan a los lugares, hay 14 sillas vacías, ¿pero qué pasa? Los dos comparten una, ¿viste? Uno arriba y el otro, sí. Ya después de unos años, papá, si podés, no compartís ni la mesa. Llegás a los lugares, te vas a sentar acá, bueno, yo me siento en otro lado, entonces. Ay, qué hermoso. Volvemos a lo mismo. Lado A de la vida, lado B de la vida. Lado A de la vida, necesitas contacto todo el tiempo. ¿Hace cuánto que están juntos? Feliz, mamá. ¿Me estás poniendo? Muy bonito. Era nuevo, nuevo. Bueno, vamos a apurar, porque... Porque todo lo que tienen para hacer no lo pueden hacer acá, ¿eh? Tres semanas, ¿cabes? Aperte si tres semanas. Y te voy a preguntar acá, ¿hace cuánto que estás juntos? Diez años. Re feliz, ¿eh? Los mejores años de mi vida. ¿No se nota? Dame una 38. Bien, perfecto. Tenemos el lado A de la vida. Sí, el lado A de la vida, además, necesitan contacto todo el tiempo. Ellos necesitan contacto todo el tiempo, todo el tiempo, todo el lugar. Cosas, se sientan uno al lado del otro, respiran justo y... Van al baño, uno va al baño, saca la mano por afuera, el otro se la sostiene. Terminaste, mi amor, perfecto, entonces me voy. Es el lado, el saliente, es descubrir todo lo que aparte... Ella, porque ¿cómo es el nombre de ella? ¿Cómo andás, Vale? ¿Todo bien? Vale está descubriendo todo en él. Y todo le parece lindo. En tres semanas todo te parece bien, todo está bien, todo lo que hace el novio está bien. No, 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 no. No, 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 no. No sabés cómo hace caca, te morí. No, por favor. Tampoco para tanto, pero es verdad que empezás a vivir así. Los primeros días novedores es así. Es así. Chicas, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Quiero que miren a su novio, a su marido, a su... Lo conocí a la esquina, no me importa. Lo conocí a la esquina. Ok, con quien hayan venido. Por favor, por favor, es en serio. Miren, mírenlo, 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 mírenlo. ¿Viste que los que están hace mucho dicen, bueno, no la quiero mirar? O sea, no... Miren, gente, chicas, miren a su novio, a su marido, a su novio, lo que hayan traído. Ok, mírenlo. ¿Qué hayan traído esto? Mirenlo, este es el momento que la que vino soltera me dice, ¿por qué me jodés la vida, hermano? Yo estuve a punto de hacer un dos por uno con un cuidacoche acá. No me jodas la vida. Ok, chicas, miren a su novio, a su marido, a su lo conocí a la esquina. Ok, ¿verdad que esa porquería que ven ahora, en el comienzo de la relación cuando eran salientes, era un romántico divino? Y vos lo mirás ahora y vos decís, ¿qué pasó? ¿En qué te convertiste, Héctor? No servís para... No, no puedo decir lo mismo porque Mato es un romántico. Escuchá, man, hace poquito le llevé flores, le traje flores, el tipo le canta todo el tiempo, hay que mantener activa la llama. Obvio, totalmente. Nada. Pero cuando arrancó la relación era un divino, ¿se acuerdan? Porque, a ver, el hombre romántico garpa, el hombre romántico, ¿viste que dice hombre romántico? Chicas, ¿el hombre romántico les gusta? Sí. Obvio. ¿Muy romántico? ¿Quién carajo las entiende? ¿Quién las entiende? Pero de verdad, de corazón, ¿viste que...? Será que yo soy demasiado romántica, entonces me encanta. Bueno, pero hay gente que no le gusta el pegote constante. El pegote, yo soy pegote. Flores sí, es una garrapata que se pega acá. A la mujer le gustan las cosas, pero hasta ahí. O sea, me gusta que sea romántico, pero hasta acá. Acá no mucho, 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 mucho. O sea, acá no es poco, es poco, es poco. No, vos no me querés. Acá es mucho, mucho. Es como que me gusta, pero... O sea, un poco es romántico, sí, pero mucho, no, 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 no. Es como más... O sea, una vela, ay, qué romántico. Me traje una vela. Dos velas, vos me estás cagando. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está? Díganme, no. Porque viste que es difícil, la mujer es complicada, pero de verdad, de verdad. Igual yo las entiendo, chicas, porque el hombre romántico está todo bien, pero el hombre muy romántico, no, no. ¿Verdad? El muy romántico, no, no, no. Flores, flores, flores. No tengo un vivero, boludo. O sea, no. Te lo pido, por favor. Chocolate, chocolate. Tengo una gana de ser diabética y morirme acá. ¿Viste? Mi amor, ¿cómo hago para tocar tu corazón? Mirá, boludo, preferiría que empieces tocándome una teta, pero... Nadie se horrorice, ¿está? Porque todas las verdades, chiquilinas, más de una, vio un hombre romántico, lo tuvo enfrente. Tengo ganas de decirle, o no, ¿no le pasó? Que lo miras, ese romántico, romántico, lo mirás y pensás por adentro. Dame contra todo, papá. Por favor. Porque el hombre es muy romántico, ¿viste? Que es una cosa, pero de verdad. El hombre es muy romántico, pero igual yo las entiendo, yo las entiendo, chicas. Lado A de la vida, volvemos acá, volvemos acá. Vale, era, ¿verdad? Vale, y el novio. Lado A de la vida. Yo les digo una palabra y miren lo que es la cara. No, no, no vamos a molestarlo mucho, pero yo les digo la palabra sexo. Mirá. ¿Viste? Él muestra su braque así. ¿Viste? Porque va a decir sexo y es como que el cuerpo les hace... Es como un juego que los recorre. Yo miro una pareja de muchos años por allá y le digo sexo y me están mirando y me dicen Recuerdos que no voy a morar. ¿Viste? Lado A, lado B de la vida. Vamos a reírnos, gente. Lo mejor es reírnos. Lado A y lado B. Lado A es el sexo, ¿viste? Es una cosa, pero además, ¿se acuerdan lo que era eso? Yo les voy a dar un segundo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que era eso? Cuando recién arrancaba. ¿Te acuerdas lo que era eso? Probabas todo. Todo. Te quebrabas igual, pero ibas al otro día contento a la ura. ¿Eh? Porque probabas, ¿te acordás? Probabas todas las posiciones. Además, no, mi amor, subiste arriba del techo, tiraste cabeza. Yo te espero, te paro el pecho, paso la pierna por acá. El brazo por atrás, coso, hacemos un giro. Estás acá, acá, arriba el agua, abajo el agua. Probamos acá, probamos allá, vos arriba, yo abajo, yo en el medio, tu hermana, coso. ¿Cómo que no? Viste que probabas todo, probabas todas las posiciones, todo, 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 todo. ¿Viste que después cambia eso? ¿Verdad, Lado B? ¿Eh? ¿Verdad, Lado B? Tengo que se ríe. ¿Verdad que cambia? Viste que acá probabas todas las posiciones. ¿Verdad que Lado B de la vida? Ponete así. Bueno, dale. No, sí, mi amor, re lindo, re lindo, sí. Sí, sí. No, re largo, re largo. Estoy como Shakira, loca, loca, loca. Ay, no. No, no puedo más. ¿Terminaste? Ponete una alarma o algo porque yo no sé, mi amor. No tengo idea. Estoy loca a las rodillas. Vámonos a la mierda acá. Tenés 50 años, Julio. Se te ocurre hacerlo en las playas. Dejate de joder. Ay, no. No seas malo. ¿Terminaste? Bueno, vamos a tomar unos mates entonces. Que siga el juego. Muchísimas gracias a todos. Chao. Excelente. 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 Quería más. Fue muy corto. Fue muy corto. Se pasó muy rápido. Muy bien, muy bien. Pero bueno, sabemos que tenemos más. Hay más partes y las vamos a ver, por supuesto. Muy divertido, Germán Medina. Sí. Muy bien. Nuestra incursión por Uruguay. Bueno, el humor uruguayo. La verdad que muy bien. Si les gustó este video, tienen que ponerle me gusta para que sigamos reaccionando a Germán Medina. Obvio. Si quieren que reaccionemos a otras cosas, también comenten. Tienen que comentar, sugerir. Porque estamos en búsqueda de qué reaccionar los días random. Se nos están terminando los videos de Franco Scamilla del show. Así que estamos en búsqueda de comediantes. Sí. Que ya nos recomendaron muchos igual, ¿eh? Así que vamos a ir probando de todo. Obviamente que a Franco algún otro show reaccionaremos también. Pero vamos probando cosas distintas. Así es la cosa. Chicos, nos encantó. Germán Medina. Sí. Me hizo reír mucho. Así que... Un consejo. Que nunca se apague la llama, gente. Obvio, por supuesto. Siempre enamórense. Y siempre sean el lado A de la vida. Hermoso. Hermoso lado A. Chicos, si les gustó el video, ponganle me gusta. Suscríbanse si todavía no lo hicieron. Compártanlo con todos sus amigos. Por supuesto. Prepárense el mate. Muy guay. Y sí. Si ustedes no tienen el mate como nosotros, por favor. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.